Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa última hora. Combates recrudesen en este de Ucrania y Occidente estudia imponer más sanciones a Rusia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las fuerzas rusas estallan objetivos en el este y el sur de Ucrania con proyectiles, drones y artillería, informó el Estado Mayor Ucraniano el lunes, mientras millones de personas seguían sin suministro eléctrico a temperaturas bajo cero tras nuevas arremetidas contra infraestructuras clave. En un fin de semana de intensa actividad diplomática, Zelensky habló con los líderes de Estados Unidos, Francia y Turquía antes de las reuniones del Grupo G7 y la Unión Europea, previstas para lunes, en las que podrían acordarse nuevas sanciones contra Rusia. No hay conversaciones de paz ni un final a la vista para el conflicto más letal que vive Europa desde la Segunda Mundial, que Moscú cualifica de operación militar especial y Ucrania y sus aliados de acto de agresión no provocado. Rusia no ve todavía un enfoque constructivo por parte de Estados Unidos sobre el conflicto ucraniano, declaró el lunes el viceministro de Relaciones Exteriores. A la agencia de noticias, ambos países han mantenido una serie de contactos en Turquía. El presidente de Estados Unidos, John Biden, dijo a Zelensky durante una llamada telefónica el domingo que Washington está dando prioridad a los esfuerzos para reforzar las defensas aéreas de Ucrania, dijo la Casa Blanca. Zelensky afirmó que agradeció a Biden la ayuda de sin precedentes en materia de defensa y financiera que ha proporcionado Washington. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pasaba una visita no anunciada a Donetsk, donde rindió homenaje a las tropas ucranianas que intervenían en los combates más intensos. Hoy estamos en Donbass, la zona de combate se ha vuelto más amplia, la lucha más difícil y el precio más alto. Pero hay algo que permanece inalterable, estable como el hierro. Vuestro coraje, resistencia, voluntad, por lo tanto, nuestra libertad. Puede que la visita del presidente ucraniano suba a la moral, pero la batalla se está cobrando un alto precio entre los soldados ucranianos en Bakhmut, el epicentro de los combates en Donetsk. Este hospital está cerca de la línea del frente. Han conseguido resistir los repetidos asaltos rusos, pero con un alto número de muertos. Steven Hall, ex jefe de operaciones de la CIA en Rusia, y también a Manolo González Moscote, ex corresponsal en Moscú. Saludos a ambos. ¿Qué tal, Steve? ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Manuel, gracias. Gracias por estar acá. Steve, las cosas no le han salido muy bien a Vladimir Putin. Errores, malos cálculos, un enemigo duro y complicado como lo es Ucrania, una población con escasa inclinación a Rusia, no como lo vendía Vladimir Putin. ¿En qué momento de la guerra estamos? Y en particular, ¿cómo imaginas el final de este conflicto? Es muy difícil saber exactamente dónde estamos ahora, porque recuerda que cuando todo esto empezó hace como seis meses, siete meses, ocho meses casi, que todos decíamos, pues vamos a ver cuánto aguantan los ucranianos. Todos, inclusive yo, pensamos que pues iban a tomar Kiev bastante rápido los rusos y después de eso, a lo mejor todo el país, pero un resultado que pues no salió así, ¿no? Así que es difícil. Por lo menos hemos pasado dos o tres etapas y ya estamos viendo que vamos a entrar al invierno en esas áreas. Así que vamos a ver cómo eso tiene impacto en el conflicto. Pero yo no sé y yo no creo que nadie sabe exactamente qué tan largo va a estar esta guerra. Sí, hay muchas variables que hacen que sea realmente impredecible, pero sí hay que reconocer algo, que hoy día Ucrania está en una mejor posición y que ha ido, digamos, ganando fuerza. Eso es claro, pero claro, hay otras variables que analizar y que probablemente las vamos a conversar más adelante. Manolo, Putin administra el poder como un autócrata. Su liderazgo se podría trizar de alguna manera en la Rusia actual, cuando la guerra se vuelve, quizá, no lo sabemos porque no hay encuestas, pero uno tiene la percepción de que la guerra no es muy popular y que la guerra también ha traído muchos problemas económicos. No solamente problemas económicos, José Manuel, sino problemas al mismo Putin. Lo que pasa es que hay una guerra de poder también en el Kremlin y hay que entenderlos. Hay un grupo que se llama Silaviki, o sea, un grupo de fuerza dentro del Kremlin. Estamos hablando del ministro de la Defensa, del Patrushev, el director del Servicio de Seguridad del Sistema, del Consejo de Seguridad de Rusia, el secretario general, el subsecretario que me pide. Hay una fuerza también con los directores de las grandes instituciones, Gazprom y las demás entidades fundamentales de desarrollo de Rusia. Y aparte de eso están los oligarcas, que aunque todavía obedecen a Putin, están maltrechos económicamente. O sea, en Rusia hay varias fuerzas que se están concentrando porque algunos quieren cambio. Unos, como ejemplo del ala del director de Chechenia, del que comanda todo en Chechenia, Ramsam Kavirov, que busca, quiere que Putin utilice el arma nuclear táctica, lo mismo que el director de Wagner, ese grupo de mercenarios que hoy la reserva. Exacto. Y hoy tienes tú otro Moscú. ¿Cuál es el Moscú? A donde nadie puede ir a los centros comerciales porque llega la policía de repente, cierra el centro comercial y se llevan prácticamente a todos los que están en edad para pagar el servicio militar. Unos músicos en la calle hoy, me cuentan unos amigos, estaban tocando en la calle normalmente y se los han llevado para pagar el servicio. Se está llevando Putin, gente obligada al conflicto. Esto, créeme, que no le gusta a la población, porque ellos, la nueva juventud, incluso la juventud que nació bajo Putin, porque recuerda que son veintitantos años en el poder, esta gente ama a Occidente, José Manuel. Quieren las cosas de Occidente. No pasa así con los abuelos, con los padres, que todavía son un poco nostálgicos con la Unión Soviética, ¿no? Claro, y también, para agregar un poco lo que decías, esto pasa fundamentalmente en centros urbanos, no así en lugares rurales donde hay menos internet y donde, digamos, el discurso sobre Putin puede calar de una manera más profunda. Ahora, este, Steve, ¿cuánto tiempo podría tomar Ucrania, tal como van las cosas, haciendo una predicción, para tomar el control total de Donbass, de Gersón y Zaporilla? Bueno, eso, otra pregunta que es muy difícil contestar. Obviamente, los ucranianos sí tienen una ventaja. Ahora, tienen el, tienen, tienen para esto, para indicar más ganas de pelear y más interés en ganar. Eso es obvio, porque, como ha dicho varias personas aquí en los Estados Unidos, si los rusos deciden, ya no vamos a pelear, pues entonces nada más regresan a Rusia, ¿no? Pero si los ucranianos dicen, pues ya no vamos a pelear, entonces se acaba con todo que es Ucrania. Así que, es una diferencia bastante grande y yo creo que por eso están peleando mucho más, mucho más, pues, ganas en, 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 en Ucrania. Ahora, ahora, los, 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 el ejército de, de, de Ucrania. Estoy completamente de acuerdo con Manolo, que está diciendo que no es muy popular esta guerra. Y lo que estamos escuchando, lo que está pasando en Moscú, o sea, hay unos, ahorita hay unos vídeos en, 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 en el media que están diciendo que hay, hay fotografías de gente que están corriendo de la policía porque no quiere meterse al ejército ruso. Así que todo esto parece muy mal para, para Putin y para los poderes en, en, en Moscú, en el camino. Es que se ve debilitado Putin fuera y dentro de su país. Ahora, Manolo, ¿cuál en cómo han sido las sanciones para Putin? Sus efectos entiendo que se sienten en la economía rusa. Y Vladislav Innocentzev, director del grupo de expertos con sede en Moscú del Centro de Investigación y Estudios Postindustriales, anunció en marzo que la economía rusa iba a morir para el invierno, para ahora. Y ahora dice que la movilización parcial de los reservas, de estas tropas de reserva, producirá un agujero enorme de la economía porque el gobierno va a tener que destinar más plata a la guerra. Mira, el alcalde de Moscú, que es una persona muy influyente a propósito, decía no hace mucho que tenía que reservar unos dineros para poder atender el desempleo de más de doscientas cincuenta mil personas solo en Moscú, que nos habían, que habían quedado sin el trabajo porque las empresas, las compañías extranjeras se fueron del país. Rusia está enfrentando en este momento, ojo, el la fuga de cerebro, muy importante, la juventud, el trabajo está enfrentando en este momento. Aparte de todo eso, un amigo me dice mira la fotografía, estoy trabajando en una compañía creando software y no sé qué. Me dice mira, aquí están los puestos de trabajo vacío. Éramos como veinte empleados en esta sala y solamente quedamos tres. Eso te dice la dimensión del problema económico que van a tener a corto, mediano y largo plazo cuando los cerebros se te fueron de la oficina, cuando el país se queda sin la gente y la fuerza. Putin enfrenta un problema gravísimo que no lo vas a encontrar hoy, pero lo vas a encontrar mañana cuando se den cuenta del potencial que perdieron por esta guerra. Y ahí es donde se le pasa factura a Putin. Te quiero hacer caer en cuenta de algo muy importante. En época asiática, en época rusa, nunca se hizo un cambio normal en el país. Quiere decir que todos los cambios fueron bruscos. Desde Lenin, Stalin, Khrushchev, para irme volando más adelante, todos los cambios fueron... ¿Esto qué quiere decir? En Rusia seguramente no va a pasar un cambio con cambio de votos, ni mucho menos democráticos, sino que seguramente será una fuerza que haga el cambio con Putin. Interesante lo que dices. Y además otro problema que va a tener Putin a mediano plazo es que, dado que Europa está cambiando su matriz energética, ¿a quién le va a vender todos sus recursos naturales Rusia? En algún minuto se va a quedar sin comprador porque además, ¿por cuánto tiempo más Rusia va a seguir siendo el pare y va a seguir enfrentando sanciones económicas enormes? Bueno, no lo sabemos. Ahora, Steve, las reservas rusas, digamos sin bastante experiencia y con armas inferiores a las que Occidente le está proporcionando Ucrania, ¿de alguna manera pueden cambiar el curso de la historia de esta guerra? ¿O simplemente crees que son jóvenes, como los músicos en la calle que el amigo de Manolo relataba, que muy probablemente serán carne de riñón, masacrados en el campo de batalla? ¿Cómo lo ves? Sí, desgraciadamente yo creo que va a ser eso. O sea, va a ser una... Mira, esta gente no tiene entrenamiento en tiempos normales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.